Que tal amigos, hoy día 23, domingo 23 de agosto del año 2020 Hoy día tenemos un homenaje, un homenaje sorpresa A tres días del cumpleaños de Percy Chapoñay La señora Marilena Acosta y Antonio Isla Les traen una sorpresa virtual a nuestro homenajeado Y nos presentan al charro Pedro Flores del mariachi Corazón de México Pero antes veremos pasajes de una misa que le realizamos en el cementerio El Ángel Allá por el 26 de agosto del año 2017 Grandes recuerdos que quedaron Y que más adelante cuando pasen estos malos momentos Podremos también realizar homenajes en físico Así que tenemos la presencia de un charro que engalana estas celebraciones a Percy Chapoñay Va para ustedes ¿Cómo te llamas amigo? Antonio Antonio, ¿qué más? Isla Listo A ver, acá tenemos a Mari ¿Cuál es su nombre? María Elena Acosta Listo Acá, ¿cómo se llamarán? María Elena Acosta ¿Hincha de Percy, no? Sí Listo Ellos son la familia, ¿qué familia? Isla Acosta Isla Acosta Bueno, hoy 26 de agosto Bueno, hoy 26 de agosto Este era un gran cantante de Israel Y el gran cantante de música que nos ha dejado un gran legado para las nuevas generaciones y profesionales del pentagrama y por las alegrías y las hermosas melodías que salían de su canto a cada rincón de nuestra patria y del mundo y que hacían latir nuestros corazones y por eso quiero rendirle un homenaje hoy que es onomástico con mucho cariño a una hermosa parejita como es María Elena Acosta Elías y Marco Antonio Islas Romero también queremos aprovechar un saludo para el grupo de WhatsApp Percy Chapoñay la leyenda continúa y están cumpliendo tres años un abrazo y también me uno a ello pues con Pedrito Freire el cantante Mariachi Corazón de México desde la Casa del Mariachi mi respeto para el señor Percy Chapoñay y que esta dedicación que le envían con mucho cariño para usted y este homenaje llegue hasta el cielo y para usted este hermoso tema de dos amigos que lo reconocen así y dice así ¡Vamos muchachos! ¡Qué bonito! ¡Ajá! Bueno pues levantes amigo María Elena y Marco Antonio con mucho cariño cada día que avance yo quiero verte con tu sonrisa de amigo y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de conocerte quiero decirte amigo Percy que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento amigo Percy que estaré contigo amigo Percy darte gracias yo te admiro y te respeto el mejor amigo yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vayas yo te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tu sangre en mi cuerpo Eso Y la palma fuerte pues, para ese gran músico el señor Percy Sapoñay Sárate Claro que sí, cantante de armonía, y es un gran profesional Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de amigo, y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido, el orgullo de conocerte Quiero decirte amigo Percy, que estaré contigo siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vayas yo te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tu sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vayas yo te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existe Percy, como tu sangre en mi cuerpo Bueno pues el día de hoy, 26 de agosto Seguimos celebrando el cumpleaños de un gran profesional, un gran músico Como es el señor Percy Chapoñá y Zárate Un gran cantante de gran trayectoria profesional Cantante que fue delantera pues de Armonía 10 Claro que sí, y esta serenata muy especial para él Te lo ofrece nada menos que la señora María Elena Acosta Elía Y Marco Antonio Isla Romero Y se aúnen también a ellos, claro sí, el grupo de Whatsapp Percy Chapoñá y la leyenda continúa Que están cumpliendo 3 años también Y con mucho cariño para él Porque no solamente se celebra hoy recordando a Sonomásticos Sino que ese gran homenaje, gran respeto De este gran profesional será para toda la vida Será para siempre Así que, bueno pues, a cantarle ese tema que dice así Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso es su tesoro Vale mucho para todos Y son muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te decimos Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad La verdad Yo percibo que todos te aman Y te aman Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa Es que todos te aman Y te recuerdan Y te recuerdan Para siempre Eso Para usted señor Perti Chapoyay Salate Mi mejor es el deseo que llegue hasta el cielo Que sé que usted está recibiendo Este homenaje Pues Con la gente que lo quiere Con sus grandes amigos Como son la señora María Elena Y el señor Marco Antonio Con mucho cariño Para usted Dice Vale mucho Con el amor Que en el perdón Ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente La verdad Que todos te extrañan Y te recuerdan Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa Amigo Percy Que todos te extrañan Y te recuerdan Para siempre Que llegue Te saludo hasta el cielo Un feliz cumpleaños Señor Perti Chapoyay Salate Y que llegue Nuestra canción Hasta el cielo Estas son Las mañanitas Que cantó El rey David Hoy por ser Día de tu santo Te la cantamos Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte A saludar Con la música Del cielo Con jazmines Y flores Hoy te vengo A saludar Percy Hoy por ser Día de tu santo En el cielo Te venimos A cantar Bueno Bueno fue para Percy Chapoyay Que lleguen nuestras voces Hasta el cielo Tuja mi ver Después de parte de su esposa Mari Carmen Córdoba Y sus hijos Y amigos también A ver le cantamos Todo dice Que bonito A ver Eso Ajá Y esa palma Claro Vamos a unir Todas esas voces Todo junto Si Su esposa Y con sus amigos Para cantar Y para el gran músico Percy Chapoyay A ti Un preaño feliz Y de ti amo A ti Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a mi lo pensi La musico Happy birthday to you Happy birthday to you Cumbia Para todo el norte Para Piura, Suyana, Marana Tumpes Tu amor se recordar O también va a llorar Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Música Música Música